Bueno, solo voy a decir lo que todos ustedes están pensando. ¡Wow! Y gracias, gracias. Imagínense pensando a toda la gente que pasaba por aquí y escuchando lo que estamos escuchando y no tienen idea lo que está pasando. ¿Qué es lo que él piensa? ¿Qué es lo que el mundo piensa y ni siquiera sabe lo que es? El mundo, de hecho, cree que conoce lo que es la belleza y lo que es la verdad. Pero realmente no entiende lo obvio. Poder cantar canciones como las que acabamos de cantar, el cimiento de la iglesia es Jesucristo nuestro Señor. Y después de escuchar, de nuevo hay una fuente llena de sangre. Y esto va a ser nuestro tema hasta que moramos. Escúchalo de nuevo. Este va a ser nuestro tema hasta que moramos. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, estoy en el lugar correcto. Es un tremendo gozo estar aquí en la Conferencia de Pastores 2016. Un gozo tremendo estar junto con tantos predicadores. Encuentro un aliento tremendo. Hay una electricidad que emana al estar en un lugar con tantos predicadores. Y parte de esto es lo inquietos que están ustedes. ¿Por qué? Porque de manera apropiadamente entendida, no hay un predicador más inquieto que un predicador que no está predicando cuando alguien más predica. Yo entiendo eso. De hecho, ustedes realmente no están aquí. Están esperando que alguien... A ustedes les gustaría decir, me encantaría hacer lo que está haciendo en este momento. Y cuando se congregan en un momento así, en una reunión así, se congregan y reconocen que hay una electricidad que se comparte. Porque hay algo aquí en el regalo del predicador y el hecho de que un predicador te predique a ti. Y nos reunimos de vez en cuando simplemente para regresar y hacer lo que hacemos con mayor fidelidad. Estoy tan agradecido por la vida y ministerio del Dr. John MacArthur. Hay un aspecto en particular o faceta de liderazgo que es autoridad. Esto quiere decir que alguien dice, esto va a pasar aquí y todos nos aparecemos. Esta es autoridad para convocar. Y aquí estamos. Estoy tan agradecido porque hace tantos años atrás Dios levantó al Dr. John MacArthur como un predicador en este lugar. Cuán espectacular es que podamos congregarnos aquí en este lugar, en donde la predicación expositiva se ha llevado a cabo por tanto tiempo. Por tanto tiempo que no hay otro tipo de predicación. No saben que hay otro tipo de predicador. Y simplemente saben que es la verdad. Y entonces estamos aquí congregados para hablar de la predicación a predicación, de predicación experimentada en una conferencia de pastores y congregados entre pastores. Qué honor es estar con ustedes, amigos. Voy a llevarlos en esta noche al libro de Malaquías. Y detrás de esto hay una historia, una anécdota. La primera vez que tuve la oportunidad de predicar en la conferencia de pastores, el Dr. MacArthur me invitó y tenía tanto gusto de estar aquí. Eric Alexander estaba aquí también predicando. Y era cuando solo había dos mensajes por noche. Y tuvimos una cena antes. Fue mi primera vez que estuve aquí. Y había venido listo para predicar en 1 Corintios capítulo 1. Y conforme estábamos reuniéndose, Eric Alexander predicó y se volteó y me dijo, ¿De qué vas a predicar? Y yo le dije, 1 Corintios capítulo 1. Él dijo, maravillosa, yo no voy a predicar de 1 Corintios capítulo 1. El Dr. MacArthur entró. Eric Alexander le hizo la pregunta, ¿De qué texto vas a predicar? Él dijo, 1 Corintios capítulo 1. Eric Alexander se volteó y me dijo, ¿Yo no voy a predicar de 1 Corintios capítulo 1? Y ahora, tú no estás predicando de 1 Corintios capítulo 1. ¿Cuál fue el caso? Hace unas semanas atrás estaba con el Dr. Steve Lawson y predicamos juntos en Texas. Y me dijo, ¿De qué vas a predicar? En la conferencia de pastores. Y lo vi sin titubear. Le dije, Malaquías capítulo 2. Él dijo, creo que estás a salvo. Nunca he oído un sermón de Malaquías capítulo 2. Pero este es un pasaje que ha estado en mi corazón por mucho tiempo en preparación para estar aquí con ustedes en esta noche. No hay profetas menores. Ese es un legado lamentable. No tenemos profetas menores. Simplemente hay libros cortos. Estamos pasando uno de ellos al último libro del canon del Antiguo Testamento. Acompáñame a la palabra de Dios. Malaquías capítulo 2. Y comenzamos en el versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Oremos juntos. Padre nuestro, te damos gracias por cada palabra de las Escrituras. Te damos gracias por todo el libro. Te damos gracias por todo capítulo. Te agradecemos por todo versículo. Te agradecemos en esta noche por estos versículos. Mediante tu mensajero Malaquías. Que tu Espíritu Santo aplique estas palabras en nuestros corazones para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Porque Él es mensajero de Jehová de los ejércitos. Quiero explicarles en esta noche que a partir de este pasaje no solo vemos una referencia histórica del pacto con Leví, sino también una descripción laboral para el predicador de la palabra de Dios. Está aquí. Quiero que veamos una descripción laboral bíblica para el predicador en tres puntos en particulares. En primer lugar, el temor del predicador. En segundo lugar, el andar del predicador. Y en tercer lugar, la tarea del predicador. Hay tres, hay algunos asuntos preliminares aquí. ¿Quién es Malaquías? De hecho, sabemos muy poco acerca de Malaquíos. Y por lo menos sabemos que su nombre significa mi mensajero. Y esa fue la función de Malaquías, ser un mensajero. Fechamos este libro probablemente en la época de Esdras, Neemías. Se usa el lenguaje, inclusive se hace referencia al mismo gobernador, al mismo gobernante. Probablemente es de esa época. Después tenemos que hacer otra pregunta, como pregunta preliminar. ¿Cuál es este pacto con Leví? Conocemos el pacto con Abraham, conocemos el pacto con Moisés, conocemos el pacto con David, conocemos el nuevo pacto. Pero ¿cuál es este pacto con Leví? Hay un recordatorio que hay otros pactos que encontramos en el Antiguo Testamento. Y rastrándolo, el pacto con Leví particularmente es instructivo para nosotros. Considera Génesis capítulo 34. Y en ese capítulo, Leví es maldecido por Dios por su pecado en respuesta a la violación de su hermana. Y si eso fuera lo último que oímos de Leví, sabríamos que está bajo la maldición de Dios. Pero la tribu de Leví hace otra aparición en Éxodo capítulo 32. También en Deuteronomio capítulo 33. Y en ese pasaje, especialmente en Éxodo capítulo 32, la maldición contra Leví se convierte en una bendición. Porque después del becerro de oro, se rehusó Leví a... Se resistió contra la idolatría y tuvo ahí una función particular en el sacerdocio. Y el sacerdocio levítico tiene una función muy especial. Inclusive la frase, Leví y Levita, lo encontramos en el Antiguo Testamento, se liga al sacerdocio entero. El Señor dijo, hoy has sido ordenado al servicio del Señor, hablándole a Leví y a todos sus descendientes. Y Números capítulo 25, versículos 10 al 13. El Señor dice, he aquí le doy a él, esto es a Leví, mi pacto de paz. Y será para él y a sus descendientes después de él, el pacto de un sacerdocio eterno. Y esto se dirige de manera específica a Phineas, como tú sabes, debido a la fidelidad de Phineas. También vemos en Jeremías capítulo 33, versículos 17 al 22, una referencia a este mismo pacto. Conforme vemos ese pasaje, entendemos que es un pacto que Dios hizo, detrás del cual él está, por supuesto, viendo el versículo 17 en adelante. Porque así dice Jehová, David nunca carecerá un nombre que se sienta en la casa de Israel. Y el sacerdote levítico nunca carecerá un nombre para ofrecer ofrendas, ofrendas de grano y para hacer sacrificios para siempre. La palabra de Jehová vino a Jeremías, así ha dicho Jehová, si pudieras romper mi pacto con el día y con la noche, de tal manera que el día y la noche no saldrán en su tiempo designado, entonces también mi pacto con David, mi siervo, se podrá romper. Y tampoco podrá mi pacto romperse con los sacerdotes levíticos. Así como las estrellas del cielo no pueden ser contadas, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, así también la descendencia de Leví, para que me sierva, para que me ministra. No podemos entender lo importante que es este, ese pasaje de Números, capítulo 25, es tan importante porque habla de un sacerdocio perpetuo, porque fue celoso por Dios e hizo expiación por el pueblo de Israel. Cuando pensamos en el sacerdocio del Antiguo Testamento, con frecuencia olvidamos la función de enseñanza que se le asignó a los sacerdotes. En Levítico, capítulo 10, versículo 11, al sacerdote se le dice, debes enseñar al pueblo de Israel todos los estatutos que Jehová les ha hablado por Moisés. Así fue el ministerio de enseñanza del sacerdote. También está el ministerio de enseñanza del predicador. Entendemos que aunque nuestra función no es idéntica, aunque el pacto con Leví no es un pacto hecho directamente con nosotros, no obstante, a partir de este pacto aprendemos mucho acerca de lo que Dios espera de aquellos que van a enseñar sus estatutos y son asignados esa función, el que tiene esa función de enseñanza al pueblo de Dios. Es muy interesante, por cierto, conforme vemos el libro de Malaquías, en cierta manera encuentras una descripción laboral del predicador, y en un sentido ahí comienza. Observa Malaquías, capítulo 1, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Esa es una descripción laboral, podríamos decir, de preposiciones. Todo lo que necesitas saber acerca del ministerio de predicación, el ministerio de predicar la palabra, está aquí en ese texto. La palabra de Jehová, ¿quién habla? El mensaje de quién es este, de quién sale este mensaje salvador, de Jehová de los ejércitos. Este es un oráculo de la palabra del Señor. ¿A quién? Al pueblo de Dios, a Israel. ¿Cómo es que el Señor entrega su mensaje a su pueblo? Por medio de Malaquías, por el mensajero. No sabemos nada más. Fuera de Malaquías 1.1, esa descripción laboral es para el predicador. Debes tomarla con Dios, ha hablado, y entregárselo al pueblo de Dios, tal como Él lo ha mandado como su mensajero. Nuestra responsabilidad no es alterar el mensaje, no es descubrir el mensaje, simplemente predicar lo que Dios ha dicho, que en las Escrituras es la palabra de Jehová. Y debemos ser los mensajeros que entregan esa palabra al pueblo de Dios. La descripción laboral de Malaquías está en su nombre, mi mensajero, y la descripción laboral de Malaquías se extendió a la descripción laboral de cualquier maestro del pueblo de Dios. Y tenemos que entregar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Cuando ves el contexto del profeta Malaquías, hay dos cosas que vemos, la corrupción de la cultura, y eso incluye el pueblo de Dios, y en segundo lugar, la corrupción del sacerdocio. Hay un juicio tan fuerte en este libro profético, que es un juicio contra el pueblo y juicio contra el sacerdocio simultáneamente. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la verdad, es un llamado a la santidad, un llamado a la pureza, y está dirigido al pueblo y es dirigido también al sacerdocio. En el capítulo 3, versículo 1, el Señor dice, He aquí envío a Malaquías. Él dice, Yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, He aquí viene. Ha dicho que va de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La descripción laboral del predicador está descrita en este pasaje. Vemos en el capítulo 2, versículo 4, Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho que va de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Dónde comienza el verdadero ministerio? ¿En dónde comienza el llamado del ministerio? ¿Dónde comenzamos? ¿Comenzamos con un texto? ¿Comenzamos con las Escrituras? En un sentido, sí. En un sentido, empezamos con este llamado, pero comenzamos con un predicador llamado. ¿Con qué comenzamos? Con el temor de Dios. Observa el pacto que Dios describe, que hizo con Leví. Él dice, Fue un pacto. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Siempre me ha gustado Deuteronomio capítulo 4, desde que pude entender esta función en el libro de teología. Está en su lugar en la historia. El Señor habla a través de Moisés a su pueblo y dice, ¿Hay otro pueblo que ha oído la voz del Señor y ha sobrevivido? Es una pregunta sorprendente. ¿Alguien ha oído? ¿Ha habido otro pueblo que ha oído la voz de Jehová y ha sobrevivido? Pero la pregunta está incompleto hasta que respondes con la segunda parte y sobrevivió. Hay algunas personas, hay unas cuantas personas que oyeron la voz de Dios y sobrevivieron. Muchos oyeron la voz de Dios y no sobrevivieron. Este es uno de los más grandes milagros de la predicación. Tú sobrevives el domingo. Cuando tú ves este pasaje, cuando el Señor dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Quiso decir que tenía que vivir. Vida. Era uno de vida y de paz. No significaba que él le dio una extensión de vida cronológica. No es lo que quiere decir en contexto. Está diciendo es para manejar mis palabras, para entregar mi mensaje y hacerlo fielmente. Y si lo hace fielmente, vivirá. Quizás nunca has considerado lo significativo es que estés tú en el púlpito y tengas vida y estés vivo. Ningún fuego extraño en el altar. Es uno de vida y paz. Paz. Totalidad. Bienestar. Shalom. Es algo sorprendente. El Señor dice, mi pacto con Levi era un pacto de vida y de paz. Esto es lo que anhelamos. Debemos anhelar esto. Esto es lo que buscamos. Debemos ministrar. Y la manera eficaz es paz. No una paz que significa estar en paz con el mundo, sino una paz que es una seguridad total de estar en paz con Dios. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Y noten lo que dice versículo 5, las cuales cosas yo le di. ¿No es eso dulce? El Señor dice, yo hice una promesa con Levi. Le hice una promesa. Una promesa y un pacto de vida y de paz. Y yo se las di a él. ¿Cómo es que el sacerdocio sobrevivió? ¿Cómo es que el sacerdocio levítico llegó a esta época? ¿Cómo es que este pacto con Levi está en pie? Porque él es fiel a sus promesas, como también siempre lo es. Así es el pacto. Es el Dios que guarda el pacto. Él es el Dios de amor de pacto que dice, yo le prometí vida y paz. Y yo se las di a él. Hay otro lado del pacto. Era un pacto de temor. Para que me temiera. El otro día estaba en una librería, un lugar peligroso, en donde estar una librería cristiana. Las cosas se ponen más peligrosas cada día en una librería cristiana. Inclusive, a veces los títulos son mortales. Vi un título escrito por un predicador bien conocido. Ella escribió un libro. Titulado, no sería justo decir su nombre. Joyce escribió un libro titulado, Dios no está enojado contigo. Y es uno de esos momentos en los que yo pensé, muy bien, estoy mordiéndome el labio. Y lo vi y decía, Dios no está enojado conmigo. Y pensé, estas son buenas noticias. Estas son las mejores noticias que alguien puede oír. Esta es la mejor noticia. Esto es lo que necesita ser proclamado por un ejército de ángeles. Diciendo, no temas, porque te traigo buenas noticias de gran gozo. Porque os ha nacido en la ciudad de David, un salvador. Dios no está enojado contigo. Y aquí está la pregunta. Realmente son buenas noticias que Dios no está enojado contigo. Pero, ¿qué tal si sí lo está? ¿En serio? Entonces, no son buenas noticias que se te diga que Dios no está enojado contigo. De hecho, el Evangelio de Jesucristo termina con una verdad fundamental. Dios está enojado con nosotros. Porque la ira de Dios se revela en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De hecho, el Evangelio no es el Evangelio. A menos de que se presenta en el contexto de la ira de Dios, la cual es su ira justa, su rechazo justo y aburrido y odio y permisidad de nuestro pecado. Él lo odia. Mi pacto con él fue un pacto de temor para que me temiera. Fue un pacto de temor y tuvo temor de mí. Esto es lo que me preocupa. La descripción laboral de los predicadores, ¿en cuántas iglesias buscan un predicador que teme a Dios? Obsérvalo. Aquí está en el texto. Mi pacto hice con Levi. Y después de que el Señor dijo que era un pacto con él de vida y paz, las cuales cosas yo le di, dice que él fue un pacto para que me temiera. Fue para que me temiera y tuvo temor de mí. He oído a tantos predicadores tratando de explicar esto. Ahora, no se preocupen. Esto no significa que Dios esté enojado contra ti. Como niños probablemente se nos dijo eso con mucha frecuencia. Los maestros de escuela domiciliar para niños, no te preocupes. Dios no está enojado. Dios está enojado con otras personas. Lees de ellos en el Antiguo Testamento. Está enojado con muchas personas en el Antiguo Testamento, pero no contra ti. O trata de explicarlo diciendo, esto no es temor en el sentido de que podrías temer, tener miedo de alguien más. Esto no es algo que significa que es el temor del que tienes que tener miedo. No temáis. Dios no temas. Dios no está enojado contigo. Pero el temor de Jehová, de hecho, es exactamente como se oye. Es más que eso, pero no es menos que eso. Las Escrituras nos dicen que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 19. También sabemos que el temor del Señor, como nos dice el Salmo, es limpio, santifica. El temor del Señor es la gran corrección para gran parte de lo que está pasando en la actualidad. Es el gran correctivo para la herejía. ¿Qué hay acerca de aquellos que simplemente toman las cosas de Dios a la ligera? Ve el Antiguo Testamento. Dios mata a la gente por tomar sus cosas a la ligera. Inclusive por predicar herejías. Era un pacto de temor. Y él me temió. El temor del Señor. Más vale que tenemos que regresar a él una y otra vez. Porque resulta que es parte de la descripción laboral del predicador. El temor del Señor es parte del cimiento, es primordial frente a mí. Martín Lutero describió dos tipos de temor. Él quería distinguir entre el temor del Señor, el cual es correcto y justo, y el temor de Dios, el cual es malo. Entonces Martín Lutero dijo, hay dos tipos de temor. El temor servil o el temor filial. Y actualizado a nuestra cultura actual, el temor servil es un temor el cual uno siente correctamente, el cual cuando uno es un temor servil, el temor de estar en las manos de alguien que es injusto, que te quiere hacer daño. Ese es el temor servil. Y ese no es el temor que es descrito en las Escrituras para referirse al temor al Jehová, temor de Dios. Como Lutero lo dijo correctamente, es un temor filial. Esto se refiere a un, a un, este es el temor que un hijo tiene de su padre o en una situación de familia. Es el temor que tendrías de alguien que esté en la autoridad de un patriarca. O es el temor que debes tener de un padre. Y ese es un tipo diferente totalmente, es un temor que es santificador, es limpio, está santificado. Ese es un temor que es el principio de la sabiduría. Lutero dijo, hay una eternidad de diferencia entre el temor servil, estar en manos de los injustos que quieren dañarte, y el temor filial de estar en las manos de alguien que te va a corregir y te va a disciplinar, y que va a limitar, y que va a ordenar, y que va a mandar, pero por amor, por amor y devoción, como también autoridad. El temor del Señor en ese sentido es el principio de toda la sabiduría. El temor de Dios correctamente entendido es limpio, santificador. Y ahí es donde el predicador tiene que comenzar. El temor del Señor está arraigado en el entendimiento fundamental de quién es Él, y es la respuesta apropiada del predicador a la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer que vivimos en una cultura, en una época en la que solo el temor servil parece aparecer en la imaginación de la gente. Y por cierto, la mayoría de la gente, como comentaron al margen, esta es parte de la pérdida inevitable que viene cuando se pierde la paternidad y la familia y el matrimonio. Hay tantos hijos que nunca, de hecho, han experimentado el tipo de temor filial que hace que un niño esté seguro y cría a un hijo en sustento. Hay tantas personas que ni siquiera han experimentado algo como el temor filial. Lo único que conocen es temor servil. Para ellos, a ellos debemos predicarles el Evangelio. Además, hay personas que nos rodean en todo nuestro alrededor que realmente no temen, en el sentido de un temor bíblico en absoluto. Søren Kierkegaard, hace varios siglos atrás, dijo, la mayoría de la gente, de hecho, no teme, no teme. Meramente tienen ansiedad. Y eso es lo que está enviando a la gente, al psicoterapeuta, psicoterapista, por multitudes. La ansiedad puede ser un enfoque, está enfocada generalmente en un complejo de estar demasiado preocupado con uno mismo. Esto no es lo que es. Esto no es verte en el espejo y percibir ansiedad. Esto es reconocer la realidad de Jehová de los ejércitos y responder con temor. Fue un pacto de temor. Y Él tuvo temor de mí. El Señor fue fiel al prometerle vida y paz, las cuales cosas yo le di. Y fue un pacto de temor. Y tuvo temor de mí. Noten entonces cómo es definido esto. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Ahí lo tienes. ¿Necesitas el temor de Dios definido? El Señor dijo, estuvo humillado y delante de mi nombre estuvo humillado. Cuando piensas en las palabras, en cómo la sociedad ha usado las palabras en nuestra sociedad. De hecho, cuando piensas en esto, estamos en medio de una nación que no está buscando el asombro. Cómo usan malas palabras. Sólo lo usan para lo espectacular. Efervescente. Simplemente sucede y piensan que es maravilloso. Y lo mandan por tweets. Y lo mandan por las redes sociales. Es un fenómeno. Se acabó. Y viene el siguiente episodio, acontecimiento. Y de hecho, al pensar en esto, simplemente tuve que preguntarme, ¿cuántas personas vivas en la actualidad jamás han experimentado, inclusive en un instante, inclusive en un segundo, inclusive en un momento, de asombro? No sé cómo se vería. Bueno, se vería así. Sería Isaías en el templo, en Isaías capítulo 6. Viendo al Señor, alto y sublime, con sus faldas llenando el templo. Sería Isaías, oyendo a los serafines, clamando, ¡Santo, santo, santo, es Jehová de los ejércitos! La tierra está llena de su gloria. ¿Y cómo sabemos que es ese asombro? ¿Cómo sabemos que ese asombro está regado en el temor de Jehová y que es limpio? ¿Qué es exactamente lo que Isaías dice? ¿Y qué es lo que vio? Porque soy hombre de labios inmundo y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora es ese asombro. Eso no es cuando la gente se voltea y dice, ¡Eso fue muy interesante! Eso no es cuando dicen, ¡Oye, eso fue fascinante! Voy a tener que pensar en eso. Esto es cuando se quitan sus zapatos, su calzado, reconociendo, por reconocer, que entienden, que están pisando su piso santo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿Cuántas personas jamás han experimentado un segundo, un minuto, un momento de asombro genuino? Permítame presentarlo de manera más clara. ¿Cuántos de nosotros jamás hemos experimentado un instante, un segundo, un momento de asombro genuino? ¿Cuántas personas jamás han experimentado Bueno, si estamos pensando con cuidado y con claridad, si estamos entendiendo correctamente lo que está pasando en nuestro alrededor cada vez que nos congregamos para una adoración genuina cristiana, adoración bíblica, expresándolo de esta manera, sucede asombro. Lo cual también nos explica cuando hacemos algo diferente a lo que define la Biblia como adoración, y es fascinante. Eso se disfruta, eso se vuelve entretenedor, pero no hay asombro en ello. Y creo que es mucho más complicado que esto. Creo que de hecho nos nos aislamos en contra de experimentar el asombro, porque el asombro demanda que quedemos boquiabiertos. Yo creo que hemos cambiado de manera tan deprimental la expectativa de los cristianos evangélicos que se congregan para adorar, que no esperan experimentar el asombro y no experimentar nada en el asombro, y de hecho decimos que no estamos, no entienden que estamos adorando al Dios a Jehová de los ejércitos, que se nos permita congregarnos para congregarnos en su nombre, regulados por su palabra. creo que hay otro problema y eso es evidentemente en este momento no podemos tolerar suficiente asombro. Creo que una de las pasajes más sorprendentes en las escrituras es segunda de Pedro, en donde leemos en el capítulo 1 cuando dice y fuimos testigos aquí de su majestad, cuando Pedro dice aquí que no estábamos siguiendo él dice que no estábamos siguiendo fabulas artificiosas pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro está diciendo el evangelio está totalmente establecido en hecho histórico el mensaje apostólico no es una serie de fábulas artificiosas sino que más bien es lo que sucedió en el espacio tiempo y la historia y fuimos testigos oculares y procede a decirnos que nosotros viviendo en la actualidad en la iglesia tenemos algo inclusive mejor que eso que es la palabra profética inspirada inerrante la palabra de Dios recientemente estaba predicando de este texto y sabes lo que me sacudió conforme pensaba en el pacto de Dios con Levi pensábamos en Pedro Jacobo y Juan el testimonio de Pedro de Pedro aquí dice aquí o yo o yo desde la magnífica gloria y una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y otras cosas que pasaron en ese acontecimiento que llamamos la transfiguración ahí en el monte santo y Pedro dice estuvimos con él no solo sabemos de eso estuvimos ahí oímos la voz con nuestros oídos estuvimos con él ahí en el monte santo esto es lo que me impactó no pudo haber pasado mucho tiempo después de eso que Pedro comió que Pedro se cansó y tuvo que dormir que Pedro quizás estaba un poco molesto y respondió con algo menos que paciencia piadosa nos gusta pensar que si fuéramos Elías Isaías más bien que hubiéramos visto hubiéramos tenido la visión del Señor alto y sublime no nos hubiera preocupado cosas como tener hambre y sed de nuevo no necesitaremos volver a comer ni dormir después de eso si hubiéramos estado con el Señor en el monte de la transfiguración hubiéramos sido testigos oculares y hubiéramos visto lo que pasó y hubiéramos oído la voz enviada desde el cielo y hubiéramos oído este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia hubiéramos dicho Señor Jesús llévame a la gloria llévame a casa muy bien pero en este momento tenemos dificultad pensando en el asombro por la gracia de Dios y por la revelación de Dios y por la misericordia mera de Dios podemos experimentar como el mensajero que se describe aquí debemos estar en asombro tenemos que mantener algo más en mente que tenemos que prepararnos a nosotros mismos y al preparar la palabra de Dios estamos preparando al pueblo de Dios para la eternidad de nada menos que estar asombrados comencé haciendo la pregunta ¿cuántas cuántas personas han experimentado un momento un segundo para un momento de asombro pero te das cuenta de que estamos siendo preparados para una eternidad de gloria de asombro y no hay nada menos que asombro para la eternidad no estamos listos para eso todavía eso es después de que seamos glorificados y si no estamos anhelando eso no entendemos la promesa del evangelio y el reino de Cristo pero hay más aquí él delante de mi que estuvo humillado mi nombre no solo estuvo humillado estuvo humillado delante de mi nombre estaba pensando en el tercer mandamiento no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano en vano eso eliminaría lo que es llamado predicación porque predicar algo diferente de la palabra de Dios y hacer algo diferente de interpretar correctamente la palabra de verdad hacer algo diferente de ser el mensajero de Jehová de los ejércitos es tomar el nombre de Jehová en vano y Dios no tendrá por inocente al que haga esto al que tome su nombre en vano Dios toma su nombre seriamente su nombre representa a sí mismo todo lo que él es sus nombres diferentes sus diferentes nombres apuntan a su a su identidad yo soy has pensado en algo más en Filipenses capítulo 2 se nos dice de ese día glorioso cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre se nos dice que en el nombre de Jesús reconoces que la mayoría de la humanidad creada nunca llegará a ver esto no dice en la presencia de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará simplemente en el nombre el nombre es suficiente todo el ministerio genuino comienza con el temor el temor del predicador es el comienzo de la sabiduría no solo es santificador no solo es limpio no hay otro punto inicial el pacto que Dios hizo con Levi fue un pacto de vida y de paz y ese las cuales cosas le dio a él para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado ahora de nuevo como es que el ministerio será diferente si colocáramos eso como el primer requisito de todo ministerio genuino el primer requisito de todo predicador del evangelio el temor del señor estar en asombro ante su nombre puedes básicamente decidir decidir si tu escatología es definida por Nike o una escatología definida por el señor Jesucristo Nike dice la promesa definitiva es no hay temor el señor Jesucristo dice el Dios vivo y verdadero que va de los ejércitos existiendo en el antiguo y nuevo testamento nos dice que todo comienza con temor de Dios un pensamiento final de esto no podemos comenzar nuestro ministerio sin temer al señor y si no y si no termina y si no comienzas tu ministerio con temer a Dios tu ministerio terminará con temor de Dios más vale que comience ahí en segundo lugar el andar del predicador observe el versículo 6 la ley de verdad estuvo en su boca eniquidad no falla en sus labios en paz nota con cuidado en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad no hay más asunto no hay un asunto no hay una tarea moral más seria que el ministerio de la predicación todo lo que hacemos está cargado de significado moral el hecho mismo que se llama ministerio tiene consecuencias morales y es definido con criterios morales el ministro el anciano el pastor debe ser irreprensible debe ser visto bien por los de afuera en Tito 1 y debe ser irreprensible siendo más específico debe ser un hombre 1 Timoteo 3 y Tito 1 debe ser un hombre amante de lo bueno con dominio propio recto y disciplinado la santidad en el ministerio el ministerio verdadero y el ministerio la santidad en el ministerio y el ministerio verdadero siempre van de la mano el predicador el maestro debe andar con el Señor noten como es definido aquí en el versículo 6 y en paz y en justicia anduvo conmigo no solo en paz sino en justicia en justicia conforme a la ley de Dios y no solo el ministro lo hizo de esta manera sino que el sacerdote viviendo de esta manera muchos hizo apartar de la iniquidad apenas la semana pasada Jerry Bridges murió una gran voz para la santidad en la iglesia él nos recordaba en su libro la santidad no es nada menos que conformidad a la naturaleza de Dios así es como lo dijo no es algo que necesita ser definido como ser algo primordialmente emotivo o sentimental es experimental pero es la experiencia del cristiano ser conformado a la imagen de Cristo ser conformado en su virtud ser conformado a la naturaleza de Dios la santidad es el mandato para todos los cristianos especialmente para aquellos que enseñan y predican a la iglesia del Señor Jesucristo nadie lo definió mejor que J.C. Ryle mi pasaje favorito en el libro de Ryle titulado Santidad realmente lo dice de manera clara Ryle escribió supón por un momento que se te permitiera entrar al cielo sin santidad ¿qué harías? ¿cómo podrías disfrutar el cielo ahí? ¿a cuál de todos los santos te unirías y con quién te sentarías? sus placeres no son tus placeres sus gustos no son tus gustos su virtud no es tu virtud ¿cómo podrías ser tú feliz si no hubieras sido santo en la tierra? ahora quizás te encanta la compañía de la luz y los que son mundanos y los que buscan el placer y el impío y el profano no habrá ninguno de ellos en el cielo ahora quizás piensas que los santos de Dios son demasiado estrictos y particular y serios prefieres evitarlos no tienes deleite en su sociedad no habrá otra compañía en el cielo ahora quizás piensas que orar y leer las escrituras y cantar los himnos son melancólicos y aburridos y son torpes algo que debe ser tolerado y en ese entonces pero no disfrutado ves el día de reposo como una carga no podrás pasar más que una parte pequeña del día de reposo adorando a Dios pero recuerda el cielo es un día de reposo interminable los habitantes del cielo no reposan ni día de noche ni dejan de cantar santo santo sancho señor Dios de los ejércitos ni dejan de cantar la alabanza del cordero ¿cómo puede un hombre impío encontrar placer con personas así? piensa que alguien se va a deleitar en conocer a David y Pablo y Juan y después de una vida pasada en hacer las cosas en contra de las cuales hablaron ¿acaso va a disfrutar de algo que tuvieran en común? piensa sobre todo que te regocijarías en conocer a Jesús en ver a Jesús el crucificado cara a cara después de aferrarte a los pecados por los cuales él oró después de amar a sus enemigos y menospreciar a sus amigos estarás de él delante de él con confianza y te unirás al clamor este es nuestro Dios hemos esperado por él hemos esperado a él y nos regocijaremos en su salvación no pienses más bien que la lengua de un hombre impío se va a aferrar se va a pegar a su paladar con vergüenza y su único deseo será ser expulsado él se sentirá como extraño en una tierra que no conoció una oveja negra en medio del rebaño santo de Cristo esa es la verdad de todos los cristianos ¿no es cierto? el Nuevo Testamento es muy claro de esto Pablo le dice a Tito y a Timoteo aquel a quien el ministerio de la enseñanza debe ser encomendado debe ser un hombre que predica la palabra de Dios y debe ser definido en términos morales podemos decirlo de esta manera debe caminar con el Señor en paz y en justicia de nuevo tengo que sorprenderme tengo que preguntarme ¿cómo diferente será la iglesia si fuera un comité de público de púlpito alguien que buscara un se busca se busca un mensajero de Jehová de los ejércitos requisito número uno para este trabajo debe temer al Señor y estar asombrado de él dos debe caminar con Dios en paz y en justicia por su enseñanza y su ejemplo apartar a muchos de la iniquidad ¿entiendes cómo la gente ve a los predicadores? no pueden evitarlo es un instinto natural están esperando ver cómo vivimos para que ellos puedan definir los límites de sus propios para que puedan definir sus propios límites morales debemos ministrar de tal manera que caminemos con el Señor en paz y en justicia para que inclusive por la manera en la que vivimos a muchos hagamos apartar de la iniquidad el juicio de Dios es presentado de manera clara en el versículo 8 mas vosotros os habéis apartado del camino habéis hecho tropezar a muchos en la ley habéis corrompido el pacto de Levi dice Jehová de los ejércitos por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis excepción de personas el Señor aquí le habla a los sacerdotes que se están desviando del camino de caminar con él en justicia y en lugar de hacer a muchos apartar de la iniquidad por su instrucción y su vida han corrompido el pacto de Levi dice Jehová de los ejércitos finalmente la tarea del predicador vemos esto en el versículo 6 y también en el versículo 7 la ley porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley ves esto en la conclusión hizo a muchos apartar de la iniquidad y en el versículo 7 porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos considera la tarea del predicador definido aquí es enseñar diligentemente valientemente coherentemente de manera constante debe enseñar precisamente con precisión sabes yo no sé si voy a poder escoger mi epitafio mis últimas palabras por lo menos me gustaría meter la mano en lo que digan de mí cuando muera no voy a tener control sobre él quizás solo una mano pero debemos aspirar aspirar a que se diga de nosotros cuando moramos permítame decirte un epitafio al cual debe aspirar todo predicador las palabras de apertura de Malaquías capítulo 2 versículo 6 la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fallada en sus labios eso eso es lo que debemos buscar por eso debemos orar por eso necesitamos por eso necesitamos estar rodeados aquí en la conferencia de pastores con tantos otros que comparten el mismo llamado y somos seremos juzgados por el mismo estándar nos congregamos y alentarnos unos a otros que la verdadera instrucción sea allá de nuestros labios e iniquidad no se haya en nuestros labios ni siquiera una palabra mala nos congregamos juntos para que nos congregamos que significa enseñar y predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo porque nos recordamos que debemos estar debemos mantener ese patrón de sanas palabras debemos guardar el tesoro que se nos ha encomendado porque debemos porque se nos habla una y otra vez porque debemos hablar una y otra vez de la fe una vez dada por siempre a los santos porque debemos predicar y debemos orar y no debemos decir nada más que eso inclusive una palabra mala en nuestros labios debe encontrarse ni siquiera una aquí hay algo que te puede sorprender es maravilloso estar aquí esto es simplemente maravilloso estar aquí en este grupo la mayoría de las semanas del año estás preparando tu sermón sentado aquí no vas a tener a estas personas sentadas aquí en este lugar como marco de referencia pero necesitas a muchas personas en tu estudio mientras estás preparando tu mensaje necesitas patriarcas en el cuarto contigo necesitas Abraham y a Moisés ahí viéndote arriba de tu hombro para que estén supervisando que digan lo que ellos dijeron necesitas a profetas en tu oficina conforme estás estudiando cada pasaje necesitas Isaías de Jeremías contigo ahí en el estudio donde estudias necesitas Ezequiel y a Malaquías necesitas a todos los necesitas a todos ahí en tu estudio conforme preparas el mensaje para que puedan inclinarse y decirte ¿realmente yo dije eso? necesitamos evangelistas a Mateo, Marcos, Lucas y a Juan con nosotros en el estudio necesitamos apóstoles también ahí con nosotros en el lugar que estudiamos no sea que prediquemos algo diferente de lo que ellos predicaron necesitamos a padres como a Noé especialmente cuando llegamos a Cristología y a la doctrina de la y de la Cristología y necesitamos a Atanasio ahí con nosotros para recordarnos en el púlpito que estamos ahí contra mundum contra el mundo el mundo contra Atanasio y Atanasio está contra el mundo cuando recuerdas eso en el estudio conforme estás preparando el mensaje porque eso te va a ayudar a asegurarte que cuando estemos ahí frente a la congregación no habrá temor de hombres en nosotros sino temor de Dios vamos a enfrentar a Atanasio en el cielo un día tenemos a reformadores necesitamos a reformadores en nuestro estudio cuando estudiamos necesitamos a Calvino y a Lotero y a tantos otros de ellos con nosotros necesitamos a puritanos con nosotros cuando estudiamos necesito a Jonathan Edwards junto a mí quizás de hecho me esté viendo ahí listo 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 para escribir cientos de palabras al observar una araña viendo la araña recuérdate que sólo hay una membrana delgada que te detenga que te detiene cuando estás predicando acerca de la ira del infierno no desperdices tus palabras quiero a Spurgeon que esté conmigo en mi estudio cuando preparo quiero a muchos otros conmigo ahí preparando para que yo pueda decir lo que debo decir mi tarea porque haya verdadera instrucción en mi boca y no haya iniquidad en mis labios sino más que cualquier otra cosa que muestre dependencia total de las escrituras y el único que vamos a conocer que la palabra de la ley de verdad estuvo en nuestra boca y no hubo iniquidad y no hubo ni una palabra mal en nuestros labios la palabra más que la palabra este ministerio de enseñanza es tan central llegamos a entender que el ministerio aquí es definido por el temor y el andar del predicador y la tarea del predicador y hay una responsabilidad de la congregación no pierdas esto versículo 7 porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley quien te llamó a decirnos en que consistía la fe quien te hizo el guardián doctrinal de esta congregación Dios es inescapable esta es la tarea que se nos ha dado la congregación el pueblo de Dios debe buscar instrucción de aquel que ha sido asignado a enseñarles a predicarles la palabra de Dios noten aquí como termina de nuevo así como Malaquías 1 1 podría ser una descripción laboral breve del predicador las palabras finales de nuestro pasaje aquí también dicen lo mismo versículo 7 porque mensajero es de Jehová de los ejércitos él es él mensajero simple directo sorprendente porque Dios usa instrumentos humanos instrumentos terrenales como sus instrumentos para enseñar a su pueblo su palabra para que su pueblo sea preparado para la eternidad y sea conformada a la imagen de Cristo y pecadores puedan creer porque encomienda esto a personas como nosotros a seres como nosotros no tengo idea fuera de que el Señor de los ejércitos hace lo que está bien y lo que le va a traer la mayor gloria en últimas eso le da gloria a Dios usar a personas tan incompetentes y pecaminosas y tan frágiles y débiles y tan temerosas como nosotros para mostrar la grandeza excesiva de su poder él es el mensajero de los ejércitos el nombre de Malaquías ahí es mi mensajero esa es la definición esa es la descripción laboral eso es lo que debemos hacer tenemos que entregar un mensaje no tienes que tener un diccionario para buscar la palabra mensajero aquí está y eso significa que todo día del Señor toda oportunidad que tengas de predicar cada oportunidad que tengas de enseñar tu responsabilidad es ponerte de pie y entregar un mensaje que no salió de nosotros no sale de nosotros viene de Jehová de los ejércitos él es mensajero de Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos la manera de las escrituras en la que apunta la soberanía omnipotencia y poder del Señor quien es Jehová él es Jehová de los ejércitos él es el Señor de todos los ejércitos él es el Señor de todo poder y omnipotencia me gusta la manera en la que un teólogo del antiguo testamento dijo al final del día cuando dices Jehová de los ejércitos simplemente dice eso todo punto porque Jehová de los ejércitos es el Señor de todo él es el comandante soberano creador Señor de todos una cosa es ser un mensajero otra cosa es ser un mensajero de Jehová de los ejércitos estaba predicando en una iglesia una iglesia afroamericana hace algunos meses atrás y estábamos teniendo comunión y algo conversando antes de la predicador antes de que predicar y llegó el momento de predicar y estaba viendo mi reloj estaba mucho más preocupado por el tiempo que con el anfitrión y entramos a la adoración al lugar de adoración y el tiempo estaba bien y conforme entramos había algo en la parte de adelante oí una voz no se salía de donde salió pero uno de los miembros de la iglesia simplemente echó a andar las cosas diciendo abran el camino abran el paso para el predicador abran paso para el predicador y así fue abran paso al predicador ¿cómo sería si el domingo por la mañana la gente entendiera que lo que sucede cuando predicas es que te vas a poner de pie y vas a hablar como mensajero de Jehová de los ejércitos abran paso al predicador y si lo eres si Dios te ha llamado a ser el mensajero de Jehová de los ejércitos no te atrevas a parecerte en el púlpito con algo menos que un mensaje de Jehová de los ejércitos oremos Padre estamos tan agradecidos porque nos instruyes con tu palabra en pasajes conocidos y no conocidos cada palabra de tus escrituras es útil en todo sentido Padre que este texto sea en particular útil a tus predicadores en esta noche de tal manera que nosotros seamos más fieles y tu pueblo de manera más gloriosa despliegue quienes oramos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén